Costa Rica es un país profundamente agrícola. A donde quiera que vayamos, vemos grandes plantaciones de café, caña de azúcar, piña o palma aceitera, por citar los casos más comunes. Más del 70% de la actividad económica nacional está relacionada con la agricultura, y esta es fuente de miles de empleos directos e indirectos. Muchos de estos agricultores han optado por un modelo que da más importancia a lo colectivo que a lo individual, el cooperativismo. Pese a ello, hoy sufrimos una de las mayores crisis agrícolas de la historia. En los últimos 10 años, en nuestro país han disminuido gran parte de las áreas de cultivo. El sector agropecuario costarricense enfrenta retos importantes para poder seguir generando empleo, distribución de la riqueza y siendo garantía de la seguridad alimentaria de nuestra población. Los retos de hoy, entre otros, son el cambio climático, las plagas y enfermedades que afectan las plantaciones y la inestabilidad de los precios internacionales de productos como café, azúcar y aceite de palma, por ejemplo. En el InfoCup, hemos asumido con mucho compromiso y responsabilidad esta problemática y permanentemente implementamos escenarios de apoyo al sector. Solidaridad con el agro El cantón de Dota basa su economía en la agricultura y sobre todo en el cultivo del café. Aquí los productores se han visto seriamente afectados por diversos factores, como la arroya. La arroya es una enfermedad muy sumamente agresiva, sumamente agresiva, después tiene el problema de que defolia la mata completamente y eso lleva a la muerte de la planta y además de eso propicia la que queda más o menos ahí mediada. Es más deficiente como productora, más deficiente en cantidad y en calidad y su vida útil se reduce un montón. Entonces al final de cuentas la afectación viene a ser muy muy seria porque eleva los costos mucho, baja la producción y además de eso baja los rendimientos, los rendimientos en beneficiado por calidad, lo cual nos afecta al momento del precio. Como parte del apoyo al sector, el InfoCup ha brindado a los cooperativistas diferentes cursos orientados a mejorar la gestión de sus cultivos. En términos generales nosotros ya aprendimos un poco cómo manejar el problema de la arroya. Yo le digo a los productores no vamos a desaparecer la arroya ni la vamos a eliminar, es un problema más de los que ya teníamos y vamos a tener que aprender a convivir con la arroya. Además, la institución ha brindado procesos de capacitación que propicien la integración de las cooperativas así como su diversificación. El InfoCup ha estado muy cerca de la cooperativa en temas de capacitación, yo he tenido la oportunidad de participar en algunas de ellas, recientemente terminó el Coach Asociativo, que fue una capacitación bastante interesante en donde participamos varios miembros, varios colaboradores de la cooperativa y formamos un proyecto incluso que nos permitió el desarrollo de las cafeterías o la expansión de las cafeterías a lo que es el área metropolitana. Cooperativas caficultoras de todo el país han sido afectadas, pero poco a poco están saliendo adelante de manera solidaria. COPE Zabalito RL, ubicada en la frontera sur de Costa Rica, ha encontrado nuevas alternativas para palear los efectos de la crisis. Nosotros tenemos un financiamiento del InfoCup que es el que nos ha dado, yo les llamo que es como la punta de lanza que hemos tenido porque el apoyo que se recibió por parte del InfoCup en su momento y que hemos recibido y que actualmente recibimos pues ha sido fundamental para que la cooperativa pudiera sobresalir, pudiera desarrollarse, salir sus baches que en algún momento los tuvo de forma negativa, pero que gracias a Dios hoy podemos decir que lo que hemos hecho ha sido prácticamente por aliado estratégico que ha sido el InfoCup desde el punto de vista del financiamiento que nos ha dado. Gracias al valioso apoyo, a través de condiciones de crédito favorables, más de 1.200 asociados hoy tienen una esperanza para continuar con sus cultivos y sacar adelante a sus familias. Este apoyo al sector no se limita al grano de oro, pues la crisis es más amplia. El modelo cooperativo en Costa Rica tiene una gran tradición agrícola y debido a eso, el InfoCup invierte gran parte de sus recursos humanos, económicos y materiales en respaldar a este sector. De allí que nuestra Junta Directiva declarara como prioritaria la atención de la situación que experimentan miles de agricultores. En este sentido, gracias a las facilidades que nos confiere la ley, hemos podido apoyar a decenas de cooperativas agroindustriales dando las mejores condiciones de acceso al financiamiento, a la asistencia técnica. Hoy día, casi un 40% de nuestra cartera de crédito está enfocada en el sector. Asimismo, en alianza con varias universidades, estamos impulsando procesos de alto nivel como la georreferenciación de fincas y las agrocadenas de valor, que vienen a potenciar la capacidad productiva de las cooperativas. La zona sur de nuestro país es caracterizada por el cultivo de palma aceitera, cultivos que en los últimos años se han visto muy afectados por otra plaga, la flecha seca, aunado a la caída de los precios internacionales y el cambio climático. Coope Agropal RL tiene más de 650 productores y más de la mitad se han visto afectados por la flecha seca. El sector piñero también ha sufrido pérdidas, pero han visto en el cooperativismo una opción importante de desarrollo. El InfoCoop facilitó a la cooperativa la asesoría y el acompañamiento para fortalecer su componente organizativo y para robustecer la parte empresarial se les ofreció el módulo de finanzas de los talleres Somos Empresa. En otra región del país, Coope Puriscal RL asocia a más de 1.200 agricultores. En esta organización, que ha incursionado en la producción de lácteos, el InfoCoop implementa un programa de agrocadenas de valor para mejorar la calidad del maíz amarillo que consume el ganado. Sí, esta iniciativa de mejoramiento de la alimentación del ganado inició el año pasado, básicamente con mejoras en pastos de corta y con mejoras en productos para ensilaje. Uno de sus productos es el maíz. Entonces el InfoCoop nos dio una semilla que desarrolló la estación experimental Fabio Madrid, que es el HC57. Eso es un híbrido de maíz que es blanco y la estación experimental lo transformó en un maíz amarillo. El maíz amarillo tiene más proteína y es de mejor alimentación para el ganado. El proyecto, desarrollado en alianza con la Universidad de Costa Rica, está beneficiando actualmente a 10 cooperativas agrícolas de diferente giro empresarial. El InfoCoop es una organización muy eficiente, con un equipo humano muy comprometido y profesional. Se trata de una entidad con amplia experiencia en su campo de acción, aunque todavía cuente con diversas limitaciones. Destaco de ella su personal comprometido con el sector cooperativo y la alta capacidad ejecutiva, lo cual quedó demostrado en el año 2015, cuando superamos el 95% en el cumplimiento de metas y en la ejecución presupuestaria. De esta manera, el InfoCoop demuestra, una vez más, que es una institución de desarrollo comprometida con el fortalecimiento de las cooperativas, sobre todo las que están en alto riesgo social. Según datos, a marzo de 2016 presentados a la Junta Directiva de la institución, el InfoCoop no ha materializado ninguna pérdida y opera con flujo de caja positivo, por lo que no se ha puesto en riesgo el patrimonio institucional. Es importante destacar que el Instituto es congruente con su misión de ente de desarrollo cooperativo, procurando generar las condiciones financieras propicias para que el sector agrícola pueda salir de esta complicada situación. Esto se traduce en reducción de tasas de interés y readecuación de las deudas, que eventualmente serán un sacrificio económico para la institución, pero entendemos que para eso fuimos creados, para fomentar y apoyar el cooperativismo. El InfoCoop se apuntala como una institución de avanzada, al servicio de las cooperativas. Más de 43 años de historia certifican su impacto en el desarrollo nacional y el bienestar de millones de costarricenses. Soy caficultor y orgullosamente cooperativista. Soy productor cooperativista orgullosamente. Soy productor de palma, orgullosamente asociado de coopercopal. Soy agricultor cooperativista orgullosamente. Soy productora de palma, orgullosamente cooperativista. Bueno, yo soy productor de café y orgullosamente cooperativista por muchos años.